Parque Nacional Tulum Ciudadanos esperan que Parque Nacional Tulum deje de tener negocios y que las autoridades federales apliquen sanciones pertinentes pues la devastación y construcción de las obras están a la orden del día en esta zona considerada frágil y de cero densidad Ahora bien, con este problema de que no sabemos a ciencia cierta de quién son los terrenos del Parque Nacional si del Grupo Corp, si de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos de que hay que hacer algo por ese parque todos prometen que si López Obrador, con todo respeto, me mandó delante de José Luis Vargas Peix, el delegado de Jorel aquí en Quintarón que me van a mandar 10 diputados hasta ahorita estoy esperando los diputados, señor Andrés Manuel Y es que el fallo constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la que determinó que la Administración del Área Natural correría a cargo de la Federación Porque hay que recordar que en la controversia constitucional que se le ganó al municipio de Tulum el argumento fue que porque el municipio de Tulum no estaba apto para manejar el Parque Nacional y que íbamos a hacer mal uso de él Ahora la indignación incrementa ante el desarrollo de establecimientos en esta área natural protegida y que cada día tiene enormes construcciones Con la información de Roger Mora, Notivision para empezar a enseñar la perspectiva